Se genera a partir de inquietudes de colegas, que teníamos inquietudes para juntarnos y tener un lugar físico y plantear temas que gerente a la profesión nuestra y nos juntamos un grupo en un lugar y decidimos darle curso a esta nueva asociación en el sentido de paranuclear a todos los colegas de toda la provincia que puedan acercarse y bienvenidos a todos los que sean necesarios. ¿A partir de qué fecha están funcionando ustedes? Desde julio. Tuvo que esperar mucho la procedencia jurídica, todo un tramiterío que es medio engorroso, pero hace más o menos julio ya estamos funcionando. Y bueno, después empezamos a darle difusión con ustedes y otros colegas. ¿Ustedes se encuentran convocando más gestores para que se puedan acercar aquí a la asociación? Sí, sí, a través de los correos, la página, los teléfonos que tenemos y hasta que podamos conseguir uno acá en fijo, ¿no?, para la gente del interior igual. Le comentamos a la comunidad bien cuál es el trabajo que ustedes realizan, cuál es el modo de trabajar. Y el consiste es, el modo de trabajar es el... Bueno, el cadáver tiene su forma propia de trabajar, pero sí todas las cuestiones que sean de problemas de auto más que nada y que tengan soluciones, que o no, que colegas que por ahí les cueste tengan problemas así. Uno acá se los asesora y trata de ayudarlos en todo, con los colegas que tengan alguna inquietud, que se acerquen, que no hay... Siempre va a haber alguien acá a partir de la tarde, porque en la época se trabaja en los registros en la mañana. Siempre a la tarde va a haber gente para hacer consultas, que se pueda acercar, que no hay ningún problema. Siempre va a haber alguien de nosotros. Bueno, entonces recordamos que es una asociación de mandatarios del automotor y créditos prendarios aquí de la provincia para cualquier interesado, ya sea algún gestor que quiera trabajar con ustedes o, bueno, algún ciudadano de la ciudad. ¿Dónde los pueden encontrar? Y, bueno, los teléfonos y horarios. Y los horarios son de lunes a viernes, acá en la asociación, Chile 140, por la tarde, de las 15 en adelante. Y cualquier consulta que tengan así y colegas que se quieran asociar, que es bienvenido, tiene las puertas abiertas. Y los números de teléfono son de los contactos nuestros, ¿no? 15 56 0005, que es el mío. Y después, bueno, los otros colegas, que bueno, no se me vienen a la mente, pero siempre va a haber alguien acá para atenderlos. En este periodo, justamente, ya estamos entrando en un periodo vacacional, ¿van a mantener los mismos horarios? ¿Van a estar haciendo menos frecuencia? Sí, porque se trabaja todo el año. Trabajamos en conjunto con los registros, así trabajamos todo el año. Y siempre, esto también está hecho para colaborar y acercarnos más a los registros y colaborar con ellos, para todas las inquietudes que ellos tengan, y nosotros también ayudarlos a ellos, y ellos que nos ayuden a nosotros para trabajar en común y con los criteriosos en las cuestiones de los problemas que hay sobre el tema de papeles de autos, ¿no?